Si escuchas bien, tú son los tips de Conquita. ¿Qué lindos? Yo, con toda la condición, que le apague el micrófono a Molucco. Producción allá arriba. Ok, ok, está apagado. Vamos a pensar, vamos a pensar. Voy a usar las técnicas de Rocky, de Kid, de Logas. Molucco, está prendido todavía, ¿viste? Dale Billy, coño. La de Rocky, la de Rocky, como abanico de pedestal de Topeka. Dale cabrón. Dios mío. Wow, wow, todo mirante, todo mirante, intenso. Se tiró una arroncada. ¿Tú sabes por qué Billy pegó el maginet? Porque como no había internet, nadie sabía quién era. Ah, ok, muy bien. Mira la mirada penetrante Rocky, para que aprendas a los veteranos. Dale, dale, dale. ¿Qué tú le pide y te lo yo? ¡Beso! Beso! 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 Vamos a poner. Vamos a poner que las chicas me gusten. ¿Qué es lo primero que tú le dirías y que debe decir un chico cuando mira a una chica al oído por vez primera? ¡Beso! Beso! 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 Una vez te dicen, sí, ya de ahí para abajo hay permiso. Lo segundo que les tiene que decir es... Y lo cabrón es que pegan, lo cabrón es que pegan. Sí, lo segundo que les tiene que decir es... Tengo gondones. Ultramax 69, lo que prenden en la oscuridad. Hola, ¿cómo te llamas? Naika. ¿Andas sola? Sí. ¿Sabes quién? Tengo gondones. Oye, pero en serio, en serio. A lo que vinimos, la gente quiere ver cómo Billie bailaría reggaetón con ella. No hay problema. No hay problema porque cuando lo hice en teatro... Yo quiero que ustedes sepan que el locutor más caco de este país no es el Coyote. ¿Por qué? El locutor, el primer, el primero que sonó reggaetón en Puerto Rico fue Billie. Ok. En el 1990, ¿qué? 99. En el 94.7, yo me acuerdo. O sea que el verdadero Coyote de la vida, el Coyote se aprovechó y está ahí. No, Coyote, el inmortal este género. Aunque viste, el Coyote, aunque viste como mexicano todavía, este, pero este... Está ahí, está ahí. Ok. Rocky sabe que yo no bailo mucho, pero yo me atrevo. Sí, 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 sí. Pero, ok. Todo lo que yo vaya a hacer con ella, no hay problema. Yo lo hago si él lo hace tan bien. ¿Qué ustedes creen? Por lo tanto... Yo me atrevo, me atrevo, porque yo sé que Billie no están atrevidos. Ok. Ponme reggaetón. Tírame la pista, puñeta. Ok. Eso es fácil, eso es fácil. Go Billie, go Billie, go Billie, go Billie, go Billie. Go Billie. Para, 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 para. Se le paró, se le paró, se le paró. Para, para, para. Billie no viene a... Billie no viene a... Billie no viene a este lugar desde que esto era Chanos. O sea, Billie lo que tiene que tener en este calzo cío es un tres leches cabrón. Ahora me toca a mí. Está más trinco que una varilla, cabrón. Está trinco, trinco. No importa, así me hizo Dios, jodido. Pero, ahora yo quiero, para bajar un poco de variedad, prepárame un merengue ahí, que ahora le toca a tu tío. No, no, relletó. No, 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 es lo que yo diga. Yo te dejé a ti. Relletó, tú díste. Yo te dejé a ti, ahora me toca a mí. Prepárame un merengue, que Rocky es el tipo más cabrón vendiendo merengue. Baila pro cabrón. Billy, Billy, Billy. Sé sexy, sexy, sexy. Mira, pero, buscar otra chica, no te van a robar la tuya, ¿verdad? No, que la baila, ella tiene buen sentido del humor. Billy, hey, hey. Tírala, tírala, tírala. Oye, para ser justo, vamos a tener algo tuyo. Perdóname, pero lo que siento por ti ha cambiado. Creo que ya no es amor, como solía ser antes. Probablemente al haber dado tanto sin ser correspondido, el que hay es que... Ahora, ahora qué va, ahora qué va, ahora qué va, ahora. Acabaron por apagar nuestra hoguera. Ahora qué va. Para mañana, para mañana el merengue. De tu época, David, ya. No, sí, pero toca Rocky ahora, el más merengue. Ah, merengue. Más merengue primero. Vamos a darle, vamos a darle. Sí, yo quiero ver ese merengue. Ah, la chica de Stringer, el sortellero, el... Ok, ahora ir. Miren ese movimiento de cintura. Venga, ya se me llero. Venga para allá, venga para allá. Venga para allá. Venga, Rocky, retínate con ti, mira, cabrón. Tiene el ritmo del tótem de San Juan. Venga, cabrón. Él lo hizo a propósito, pues yo no bailo nada. Muy perdido. Bueno, bueno. Gracias a la chica por estar con nosotros. Oye, vamos a regalarle a la chica. Un besito a la chica, un besito. Dale, 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 coño. Beso, 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 beso. Me traicionaste a American Eagle y la van a pagar caro. American Eagle, papo águila. Este tipo es padre, beso, beso. Un besito. Un besito. No, 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 no. No, 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 tocajito, tocajito. En la boca. En la boca. En la boca. En la boca. Yo lo prometí, yo lo prometí. Ok, ok, para, para. Todo lo que yo haga lo tiene que hacer él, ok? No, para, 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 para. Vamos a hacer algo en la pipa. En la pipa. Javi, en la pipa. Dale, vente. ¡Oh, joder! Ahora le toca a Rocky por carambola. ¡Qué vuelca! ¡Qué vuelca! Gracias por venir. No, 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 no. Pome, pome la música romántica ahora para Rocky. ¡No, no, no, poña, tú la besaste! ¡Qué corra, Rocky! Un beso a Rocky. ¡Un beso a Rocky! Ella es portadora de las bacterias de Billy. ¡No, no, no! ¡Vérate! Ni pa' el carajo, ni pa' el carajo, ni pa' el carajo. ¡No, no, no! ¡Hasta que no pierdas! ¡Ese tipo! Tiene que ir a lavarse la boca del marco. ¡Ese tipo! ¡Me quedo, pato! ¡Es más, beso al Molucu antes de beser la vida! ¡Ese tipo de beser a Billy! ¡Vamos a regalarle, venga, con la canasta de los productos de Strix, ¿no? ¡Qué relleno, cabrón! ¡Regalando rápido! ¿Viste? ¡Los padres han tirado en el copete!